Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Evitamiento, en el inicio de la construcción de tuneliner más grande que se va a realizar aquí en el centro. Un diámetro de 3 metros y una longitud de 1110 metros. Este tuneliner hace parte de macro proyectos de la nueva rinconada y lleva por nombre ampliación de mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Grupo y Villa del Salvador. Vamos a ver esta instalación a Vila Política. Vila Política Este es nuestro pozo de ataque, con una profundidad de 10 metros y un diámetro de 5.21 metros. Abajo podemos observar el personal retirando el material del inicio del tuneliner. De este pozo de ataque, se están iniciando dos tunelineros. De este pozo de ataque, se están iniciando dos tunelineros. Este pozo de ataque, se están iniciando dos tunelineros. ¡Vamos! Gracias por ver el video.